Vamos a cambiar de información, el ministro de comunicación Manuel Canelas rompe el silencio sobre el caso Neurona. Él aseguró que conoció al señor César Hernández, el representante de Neurona, a fines del 2014 y principios del 2015 y luego no lo volvió a ver. De hecho, los contratos que tuvo el Ministerio de Comunicación con Neurona fueron remitidos a la Contraloría para su investigación. El pasado 1 de mayo, César Hernández Paredes ha publicado en sus cuentas de redes sociales a fotografías de un grupo de personas en un acto de la campaña del Movimiento al Socialismo en 2014. En los retratos oposan junto al mexicano el ministro de comunicación Manuel Canelas y la viceministra de gestión comunicacional Leila Medina Sely. Y ante estas denuncias, el responsable de cartera aclara. A partir de finales del 2014, principios del 2015, cuando César Hernández se marcha de nuestro país, yo no lo he vuelto a ver. La verdad no hemos mantenido ningún tipo de relación después. Lógicamente yo sé que luego vuelve. Lo sé en realidad casi por la prensa y por los amigos cuando vuelve y ya trabaja con una empresa nueva. Los antecedentes por eso de las fotografías tienen poco que ver con Neurona. Estos días ustedes han debido ver que mucha gente ha salido a dar sus versiones, digamos la gente que ha salido en las fotos, la gente que se ha sentido aludida, explicando que, como ha dicho el mismo señor Hernández, la empresa no existía en el 2014. En agosto del 2018, en la gestión de la entonces ministra de comunicación Gisela López, la firma mexicana Neurona obtuvo un contrato de 8.8 millones de bolivianos para producir piezas comunicacionales para su difusión por la Dirección General de Redes Sociales. Sin embargo, el actual ministro Manuel Canelas informó que el monto total de los contratos entre el gobierno boliviano y la empresa mexicana Neurona Consulting es de 12.4 millones de bolivianos y la documentación de los mismos fue remitida a la Contraloría General del Estado. Y vamos a esperar, lógicamente, los informes y los resultados que nos dé la Contraloría y eso es todo lo que hemos hecho. Desde el principio, cuando surgieron las dudas y las interpelaciones de algunos colegas opositores, les dimos los contratos. Yo puse en la cuenta de Twitter hace más de un mes o un mes, en un intercambio con el senador Ortiz, los ocho contratos con sus números QC. Una revisión de los proyectos identificó al menos a cinco naciones a donde Neurona intervino en la campaña electoral. México, donde trabajó con Morena de Andrés Manuel López Obrador. España, donde colaboró con Podemos de Pablo Iglesias. Ecuador, apoyando al partido de Rafael Correa. Y Nicaragua, respaldando al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Daniel Ortega.